Hola, bienvenidos nuevamente a Paladar con Sentido. Aquí estamos para compartir con ustedes hoy una nueva receta. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores por continuar viendo mis videos y por compartirlos y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los pocos platos picantes de la comida cubana, el rabo encendido. En otros lugares lo conocen como cola de res. Los ingredientes para la receta de hoy son los siguientes. Una taza de vino rojo, una taza de pasta de tomate, media taza de jugo de naranja agria. Tengo por aquí 6 libras de cola de res o de rabo, un ají pimiento rojo, una ramita de romero, una cebolla morada que pueden usar una blanca si es de su preferencia. Tengo por aquí una cabeza de ajo que son alrededor de 16 dientes de ajo porque no son muy grandes. Una cucharada de chile rojo hecho picadito, media cucharadita de comino en polvo, 5 ají cachucha, una cucharada de sal y una cucharada de pimienta bomba. Y también aceite de oliva para la confección del plato y sal a gusto. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es tratar de retirar, si tiene muchas partes de la sienta, las postas del rabo, quitárselas lo más posible. Y si por casualidad viéramos parte como esta, que ven que tienen como un recubrimiento blanco, le picamos un poquito para que cuando se sofría no se quede, vamos a decir, que como arrugada. Después que ya preparé las postas del rabo como yo las quiero tener, ahora masajeamos sobre ellas el chile hecho con una raspadurita que les dije que teníamos y la sal. Y lo vamos a masajear muy bien y lo vamos a dejar reposar por unos 10 o 15 minutos. Mientras tenemos la carne sazonándose, aprovecho y voy a cortar todos los vegetales para tenerlos listos. Lo próximo que vamos a hacer es sellar las carnes. Entonces ponemos aceite al fuego y cuando esté caliente, las vamos colocando de una en una para evitar que la temperatura del aceite baje. Cuando el aceite está caliente, recuerden, vamos a comenzar a poner las postas de una en una, porque si no se hace agua y no se van a sellar bien. Ya terminé de sofreír las carnes y las pasé para otro caldero. Entonces con ese mismo aceite vamos a sofreír primero la cebolla, luego el ají, los ajos y cuando todo esté sofrito vamos a adicionar puré de tomate, el vino y el jugo de carama. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya todo seamos en elción muy bien aquí, apagamos el fuego y entonces lo vamos a añadir en el caldero donde lo vamos a poner. Lo vamos a cocinar y aquí vamos a completar con agua hasta que cubra la carne. Ya lo tenemos todo listo, encendemos el fuego y lo vamos a poner a fuego medio tapado por una hora y media aproximadamente. Ya pasó la primera hora y media, ahora voy a tinturar las pimientas bomber, se las voy a añadir, voy a poner el fuego un poquitico más alto y lo voy a dejar por 10 minutos más. ¡Gracias! Bueno, hasta aquí nuestro plato de hoy. Ya terminamos el rabo encendido. Lo vamos a acompañar con congris que ya tengo la receta de congris en el canal. Les iba a decir algo con respecto a este plato, pueden hacerlo en caldero y les va a tomar alrededor de 2 horas o lo pueden hacer también en olla de presión y les va a tomar un poquitico menos de tiempo. No dejen de hacerlo, estoy segura que les va a encantar y también pueden si quieren adicionar un poquito más de picante. A todos mis suscriptores les reitero las gracias nuevamente y les recuerdo que compartan mis videos, que activen las notificaciones para que se enteren cuando salen otros nuevos y nos vemos en el próximo.